Claro, y miren, lamentablemente, el día de ayer, lo platicábamos de primera mano, ocurrió un derrumbe, el centro de espectáculos El Patio, que es un lugar emblemático, fue icónico durante los años, se inauguró en el 38, tenía una gran historia como centro de espectáculos más famoso de hace varios años. La inauguración fue el 12 de octubre del 38, su nombre fue El Patio, porque tal cual, el patio de una casa era originalmente en la que no cabían más de 300 personas, por lo que lo hacía un espacio íntimo, exclusivo, glamuroso, a donde acudieron todas las personalidades de ese momento y hasta el año 94, que lamentablemente cerró la estructura, se desplomó el día de ayer tras un abandono de muchos años, de decenas de años. Yo recuerdo mucho al gerente del lugar, don Manuel Gómez, que entraba, entonces era don Perengano de tal, don Perengano de tal, que viene del Perengano, hagan de cuenta que llegaba el reportero corno, don Leopoldo Meraz, director de espectáculos de El Universal, pase usted, esté en su casa, y así iba anunciando a cada una de las personalidades que iba llegando a ese maravilloso lugar, que además era incomodísimo, porque las mesas eran unos tablones largos. Entonces, si uno que estaba al final del tablón quería ir al baño, levantaba a 11 personas o 12 personas, entonces el que estaba ahí se daba cuenta, fulanito de tal, fue al baño, ¿verdad? Y además, pero iban con pieles y todo, los mejores trapitos se lucieron en ese lugar. Claro, y todos los grandes artistas ahí se presentaban. Y fíjate, precisamente el patio fue uno de los centros nocturnos más destacados de la Ciudad de México, desde la década de los 40 hasta el 94, en que cierra con la presencia de José José, si no mal recuerdo, ubicado en la colonia Juárez, frente a la Secretaría de Gobernación. Ahí estuvo José José, Juan Gabriel, Rocio Durcal, Lupe D'Alessio, el Puma... Lucha Villa. Lucha Villa, Nelson Ed, Napoleón, todos los que yo recuerdo, y varios, varios más. Entonces, ya lo estaban demoliendo y lo estaban destruyendo y de repente se les cayó la estructura. Pues adiós a toda una época. Y después inauguraron el Premier aquí muy cerca de nuestras instalaciones, mismo que tampoco existe. No, y también funcionó durante muchos años, ¿no? Tanto que necesitamos actualmente de salir, de esfogarnos, de acogarnos tantito. A ver, y el patio estaba yendo por reforma donde está la estatua de color. Allá no existe la estatua de color. Bueno, luego les explico dónde quedaba. Luego les cuento dónde estaba. Oigan, y en boca de todos, lo que está en boca de todos son los rumores que Taylor Swift podría estar embarazada. Yo sí vi las imágenes, pero quiero que las vean, porque sí se le ve una leve pancita, pero a lo mejor andaba inflamada.